Parece que la plataforma quiere hacerle la competencia a TNT, pues después de que el canal de cable anunciará su producción, Netflix presentó ayer a través de su cuenta de Twitter el adelanto de su nueva serie basada en la vida de la fallecida Selena Quintanilla. Después de que la primer serie biográfica de la reina del Tex-Mex se estrenará por el canal TNT, producción que no fue aprobada por la familia Quintanilla, fueron ellos mismos quienes dieron luz verde para que Netflix realizara la serie, la serie se estrenará en 2020 y en el guión correrá a cargo de Moisés Zamora. ¡Suscríbete al canal!